Muy buenas chicos y chicas, estamos en Cabela Big Game Hunter Pro Hunt y os quiero enseñar un pequeño bug que me ha ocurrido ahora mismo vale, y voy a aprovechar para grabarlo antes de que lo quite porque después nadie se lo va a creer bueno, resulta de que le he pegado un tiro a un jabalí en la cabeza y como veis me pone arriba Klein T-Tropi, o sea, reclama tu trofeo he seguido el rastro de sangre, vale que me tiene que aparecer, tiene que aparecer por aquí el rastro de sangre tiene que aparecer a ver, vamos a seguir por aquí, a ver si sale por ahí bueno, ahora mismo no sé por qué no sale el rastro de sangre, pero bueno, ya la pieza la he encontrado y me he quedado un poquito alucinado porque, vale, esto lo grabo más que nada para mostrárselo a DSA porque después no se lo va a creer y resulta de que me ve un jabalí aquí, mira aquí está el rastro de sangre, veis vale, viene por aquí y por aquí sigue el rastro de sangre y cuando voy a esta zona me asusto y digo, ¡hostias! y me veo un jabalí ahí de pie y me pone, presiona F para reclamar tu trofeo digo, espérate, si está vivo, vamos a ver, si no está muerto está vivo, total, que el cabrón del jabalí donde me muevo, mueve la cabeza como veis, me sigue, vale, me sigue, me sigue, me sigue, me vengo por aquí y gira la cabeza para el otro lado, para el otro lado, joder, para el otro lado lo que pasa es que, claro, están los barbustos y no... y como veis, se ha hecho, amigo mío, lo he adiestrado es amigo, no me muerde ni me ataca a ver, lo puedo empujar a ver, ah, mira, mira, lo puedo empujar bueno, pues lo empujo el tío me mira como el que no quiere la cosa y resulta de que el tiro se lo da en la cabeza uno de dos os ha quedado gilipollas os ha quedado... yo qué coño sé, tío pero lo que sé es que el cabrón se queda ahí y como veis voy a darle un tiro para que veis que no... no se le puede matar de nuevo porque teóricamente está muerto vamos a darle ahí ¿ves? que no sale ni el efecto de la bala ni nada o sea, es el jabalí que muere de pie y moviendo la cabeza o sea, de puta madre a ver es la primera vez que me... que me pasa esto en el juego y lo quería... lo quería mostrar porque después nadie se lo cree y bueno, estoy empujando a mi mascota mi mascota cadáver porque si yo le digo venga, Willy, sígueme el Willy no me sigue vamos, Willy vamos que va no me sigue vamos, Willy y ya que está aquí lo veo usar de cebo o sea, lo veo a dar aquí de pie para que venga otro jabalí y yo me escondo por aquí y cuando se acerque ¿vale? que por cierto se escucha uno pero en fin es tontería, ¿no? lo que estoy diciendo es tontería más que nada os lo quería enseñar porque el cabrón gira la cabeza conforme yo voy andando se ha hecho un amigo mío míralo y gira para acá y gira por aquí en la puta crema me da hasta pena de cogerlo porque estoy disfrutando muchísimo con él vamos a verle bien los detalles en los zicos los cuernos o sea, los colmillos ya sé que no tengo más balas en fin, tío voy a tener que cortar ya este vídeo porque la verdad es que no quiero que se haga tan pesado y tan largo simplemente os quería mostrar el pequeño bug ¿vale? del jabalí el bug del jabalí vamos a llamarle venga vamos ahora para que me ahora lo empujo por detrás y me muerde venga vamos como pesa aquello pesa un montón ya lo he ganado ahí está ahí está de puta madre bueno, pues nada vamos a cogerlo ya y y se acabó a ver vale me da menos 75 puntos porque le he dado la cabeza pero no le partió el cerebro con lo cual lo siento amigo mío mi mascota preferida te tengo que dejar pulsamos enter y desaparece pues nada este era el vídeo bug del jabalí legendario bueno no es el jabalí no es el que sea el jabalí legendario sino simplemente el bug del jabalí y aquí hay uno que me ha estado observando me ha estado observando como le he estado dando por el culo a su compañero pero en fin como me he quedado sin bala tú te vas a salvar chaval y nada chicos espero que os haya gustado el bug del jabalí super gracioso y si me pasa otra vez con otro animal que no creo esto yo creo que una coincidencia puede salir una vez de cada yo que sé vamos a ponerle 100 millones porque es muy difícil de que esto ocurra de nuevo a no ser que el jabalí se haya querido morir aquí o algo y salió salió dos tumbas para hablar y con los caños esto se ha quedado de pie no lo sé la verdad en fin ahí tenéis el bug y nada si me pasa otra cosa curiosa pues la intentaré de grabar y subirla para que la veáis bueno chicos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo y nos vemos